El INE aseguró que el proceso electoral llegó a buen puerto, ya que hay paz pública en el país y se procesa el cambio de gobierno, aunque enfrentó uno de los ataques informáticos más graves de la historia de la institucionalidad, no solo electoral sino pública, el cual fue infructuoso. El presidente del Instituto Nacional Electoral, INE, Lorenzo Córdoba Vianello, afirmó que se cumplió la tarea gracias al conjunto de responsabilidades de todos los actores políticos y la ciudadanía. Al dirigir su mensaje en la presentación de informes de las misiones internacionales que observaron el proceso electoral federal 2017-2018, expuso que con el trabajo del sistema electoral mexicano se ha exorcizado el fantasma del fraude electoral. Política INE dará 4.965 MDP a partidos que aún conservan su registro. Precisó que los informes que se presentan resaltan que el desafío técnico que implicó la realización del proceso electoral más grande de la historia fue superado por las instituciones. Se reconocen ellos que el INE desplegó importantes esfuerzos en materia de ciberseguridad con la finalidad de blindar los sistemas institucionales, a pesar de haber recibido uno de los ataques informáticos más graves de la historia de la institucionalidad, no solo electoral sino pública, y que fue infructuoso. Detalló. Además se ampliaron los mecanismos de la comunicación digital para contrarrestar las llamadas noticias falsas y los informes coinciden con lo que han señalado los consejeros electorales. Política no queremos infiltrados en Morena, J. Cole Polevinsky.